Soy un pájaro herido de nostalgia La distancia me ha vuelto soñador Llevo el alma sangrando despedidas Y un camalote azul de corazón No me pidas muchacha que me quede Si en el fondo sabes que no me voy Yo te amé, vos me amaste y los que se aman Eternizan el tiempo de su amor Con el río me voy, con la lluvia vendré A besarte los ojos para el amanecer Quiero que al despertar te hagas el mundo feliz Que soñábamos juntos y que te prometí No me voy, con la lluvia vendré Con el tiempo muchacha Yo sé que entenderás Y verás que es difícil Pero hermoso este andar Con alma de profeta y oficio de juzgar Cantándole y diciéndole al pueblo su verdad Ahora somos ríos Que son mientras se van Que siempre están de paso Y mueren al llegar Después Después seremos árbol que arraiga Y que se da Que sombra, aroma y fruto Y se abre a la amistad Recién para ese entonces volveré a desandar Esta amarga distancia que me obligó a soñar Y yo sé que teniéndote a mi lado serás La mitad que le falta a mi propia verdad La mujer compañera La que me hace cantar No me pidas muchacha que me quede Si en el fondo sabes que no me voy Yo te amé Vos me amaste Y los que se aman Eternizan el tiempo de su amor Con el río me voy Con la lluvia vendré A besarte los ojos Para el amanecer Quiero que al despertar Veas el mundo feliz Que soñábamos juntos Y que te prometí Quiero que al despertar Veas el mundo feliz Que soñábamos juntos Y que te prometí Y que te prometí Que soñábamos juntos Que soñábamos juntos Y que te prometí Que soñábamos juntos Que soñábamos juntos